Hola, hola, ¿cómo estamos? Hoy es jueves, ¿quién comanda? Es el Caballero Guerrero en este programa al vivo. Esperemos que puedas disfrutarlo, como lo hacemos también nosotros, al vivo, directamente del barrio Malvin, el departamento de Montevideo, la República Oriental del Uruguay, para todos ustedes. Hoy es jueves, el 17 de agosto del 2023, estamos una vez más al vivo con todos ustedes, esperemos que puedan participar de nuestro programa del día de hoy. Tenemos lectura de cartas, tenemos también los mensajes de luz, tenemos las rezas y oraciones, y esperemos que tú estés ahí, en verdad, presente, siempre poniendo primer nombre, primer apellido, para poder participar de nuestro programa. Estamos al vivo, así que aquellas personas que quieran comentar, participar, compartir, lógicamente, ¿verdad? Más que aquí tu flecha, pueden hacerlo, en donde estén, en cualquier parte del mundo, no solamente aquí, en la República Oriental del Uruguay, el departamento de Montevideo, sino también en todos los departamentos del interior del país, en los pueblos, en las ciudades, en el extranjero, en los países hermanos de América Latina, también pueden participar de nuestro programa de el día de hoy. Como siempre participando, como siempre compartiendo este programa, y esperemos que podamos tener un excelente programa, como siempre, gracias a todos ustedes que comparten, gracias a todos ustedes que participan en este programa Caballero Guerrero. Hoy no vamos a tener el tema del día de hoy, sí vamos a ir sobre la marcha, aquellas conversaciones o aquella lectura de cartas que tengamos con ustedes, en los cuales vamos a leer, ¿verdad? Y bueno, según para dónde vaya el programa de hoy, vamos así a dejar algún mensaje, por supuesto, nuestros pensamientos de Roberto Cartomante, quien te habla, ¿verdad? En este día, para poder también ayudarte en aquellos problemas, aquellas adversidades, obstáculos que tengas en estos momentos, que a veces parecen grandiosos, a veces parecen que no se terminan más, que dura toda la vida, ¿sí? Y no hay mal que resista 100 años, ¿no? Y tampoco que el cuerpo que lo aguante, así que tranquilos todos ustedes, aquellos que están pasando más que nada por algún momento adverso en la vida, en estos momentos, tenemos que ser siempre optimistas de que todo puede mejorar en cualquier momento. Tenemos que estar preparados, como decimos, en la oportunidad que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? En cada día, de poder mejorar, de poder evolucionar. Eso está en ti, esa evolución, ese cambio que tanto quieres, que tanto anhelas en tu vida, no es externo, no es del mundo, sino de ti mismo, ¿verdad? El ser humano tiene esas capacidades para poder dar vuelta la torta, dar vuelta las cosas que muchas veces son adversas y que podemos salir triunfantes, ¿verdad? Para vitoriosos, en el momento en el cual decidimos nosotros mismos cambiar la situación. Pero por eso te digo, es una decisión tuya, íntima, el cambiar, el transformar, el evolucionar. Y esperemos que así sea, que puedan estas palabras entrar en tu mente, puedas concebirlas, puedas recibirlas, ¿verdad? Puedas pensarlas y puedas ejecutarlas, correcto, en tu vida, para que puedas mejorar, ¿verdad? En todo sentido, en todo sentido. Los milagros también existen, los milagros existen. Pero para eso, para que el milagro exista, para que pueda acontecer ese cambio que estás esperando, ¿verdad? Muchas veces la ayuda del universo, la ayuda de Dios, la ayuda de San Jorge, ¿correcto? Tienes que estar con mucha fe, tienes que tener mucha fe. Si tú no tienes mucha fe, ¿verdad? Si tú no estás, como quien dice, preparado, ¿verdad? Armado con la fe hacia la luz, con la fe hacia San Jorge, con la fe al caballero guerrero, con la fe hacia Dios, ¿verdad? Sea tus creencias, cualquiera de ellas, ¿verdad? Sea Payogún, sea San Jorge, sea Dios, sea lo que sea, ¿correcto? Es muy difícil que los milagros resulten y se realicen. Tu ángel de la guardia siempre está batallando, siempre está luchando. Muchas veces, olvidado por nosotros, muchas veces lo dejamos de lado, parece que no tuviésemos a nadie, estuviésemos solos, ¿verdad? Nos sentimos solos muchas veces y no es así. Siempre estamos acompañados, siempre tenemos a ese ángel de la guardia que nos protege. En este caso, San Jorge, protector, caballero guerrero, ven a ayudarnos. Sara va, salve, salve, Sara va. Oguniepa y Ogun, hoy es jueves, ¿quién comanda el caballero guerrero? Y para él dedicamos este programa y todos ustedes, aquellos que quieran participar del día de hoy, bienvenidos, hemos compartido en Te Quiero, mensaje de luz, estamos volviendo a Roberto Cartomante para poder iniciar este programa, como siempre, con la lectura de rezas y oraciones, ¿verdad? Está elevándonos y buscando siempre la mejor performance espiritual, ¿verdad? Que nos pueda auxiliar, Papá Ogun, que nos pueda auxiliar San Jorge, protector, junto a todos los santos. Y en este caso, también, en el día de hoy, a Santa Sara Calí, que también nos ayuda en la lectura de cartas, en la lectura de cartas. Vamos a ingresar rápidamente a la reza, como siempre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y la paz es muy importante, es muy importante, no solamente en ti, en tu mente, en tu espíritu, sino en el día a día, ¿no? Cuando uno tiene paz, está contento. Cuando uno tiene paz y siente paz consigo mismo, brinda paz al prójimo. Aquí no queremos guerra, aquí no queremos adversidades, aquí queremos hermandad, aquí queremos paz, aquí queremos amor, aquí queremos que puedas cambiar tu vida, que puedas salir adelante, incentivarte, ¿verdad? Que puedas vencer y ser victorioso en tu vida, ¿correcto? En todo aquello que elijas, lógicamente. Tirando el egoísmo, sacándonos el egoísmo que es muy propio del ser humano, ¿verdad? Toda envidia que pueda atingirte, ¿verdad? Porque tenemos el caballero guerrero. Y el caballero guerrero es justiciero. Caballero guerrero es justiciero, ¿verdad? Ahora, si en tu vida estás pasando mal, si en tu vida has pasado por injusticias, has tenido injusticias, San Jorge, el caballero guerrero, Payogun, es justiciero. Él siempre tiene la justicia. Mismo si tú te portas mal, vas a sentir rigorosamente la mano de San Jorge, la mano de Payogun. Así que, el camino es hacia adelante. El camino es de evolución. Nosotros elegimos a San Jorge, nosotros elegimos al Payogun, y el Payogun nos eligió a nosotros. Así que, nada de quedarnos sentados, esperando que caiga del cielo las bendiciones, sino, buscándolas, aprovechando la oportunidad que tenemos hoy, para poder cambiar, transformar, evolucionar en nuestra vida. Vamos, vamos, todo es posible. Mismo aquel que tiene fe, que se abriga con la fe, que no pierde la esperanza de que todo puede cambiar en su vida, que todo puede transformar en su vida, lógicamente que sí se puede. Sí se puede transformar, sí se puede cambiar, sí podés evolucionar. Vamos, no te me quedes. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Dios supremo, que nos proteges por los méritos y la bendición de San Jorge Protector, que este grande mártir, con su coraza, su espada y su escudo, que representan la fe, la esperanza y la caridad, que ilumine nuestros caminos y fortalezca nuestro ánimo en las luchas de la vida, que nos brinde firmeza a nuestra voluntad contra los planes del enemigo, y así poder disfrutar cada día nuestro pasaje terrenal con alegría y paz, que así sea. Amén. Bien, estamos volviendo a aquellos tiempos, ¿se acuerdan aquellos tiempos cuando éramos pequeños, verdad, niños, que llovía torrencialmente también, esas lluvias que no terminaban más? También me acuerdo, hace 40 años atrás, más o menos, ¿sí? Que de repente tenías claraboya en tu casa, verdad, eran las claraboyas de vidrio aquellas, que a veces tenían algún furo o algo, y empezaba a gotear, ¿no? Empezaba a gotear. Bueno, ahora estamos igual, estamos igual acá en casa, tenemos balde por todos lados, nos está goteando por la gran lluvia que hubo en la madrugada, ¿sí? Una inmensa lluvia, y bueno, nos levantamos, goteando por todos lados, y acá estamos recordando la niñez, ¿verdad? Contentos, porque a pesar de todo uno tiene que tener una actitud positiva, ¿sí? Si nosotros nos ponemos bravos porque está goteando, porque el de arriba nos hizo las cosas que tenía que hacer, nos podemos transformar, ¿verdad?, en algo que no somos y que no queremos. Nos quedamos con esa energía negativa. Y yo le explicaba hoy a mis hijos, que hoy están acá, por un tema de violencia en la escuela, correcto, en el cual, supuestamente, no digo supuestamente porque yo no sé, y me entero por la prensa o mismo por los maestros que hicieron paro hoy, los maestros que hicieron el paro en la escuela, en la primaria, que hubo, bueno, una agresión a un maestro, y bueno, eso no compartimos, no compartimos las agresiones para nadie, ¿no?, no compartimos agresiones con nadie. Y en este caso nuestros hijos están en casa hoy, en el día de hoy, ¿sí? Y uno de ellos, Pedro, el mayor, claro, pensando, ¿no?, goteando aquí, goteando allá, lógicamente que tomó esa energía, dice, pa, quedó medio triste. Le digo, no te pongas triste, no te pongas triste porque hay gente, hay gente, hay personas en estos momentos, niños y personas adultas, ¿verdad?, que viven en la interperie, viven bajo la lluvia, que no tienen techo, no tienen techo, ¿verdad?, y se mojan y viven mojados, correcto, cuando viene la lluvia, cuando vienen las grandes corrientes, corrientes, mismo cuando una casa está cerca de un arroyo, cerca de un río, y las inundaciones que acontecen, pierden todo, pierden todo. ¿Pero esas familias pierden la esperanza? No, nunca hay que perder la esperanza, nunca hay que perder la alegría, nunca hay que perder la felicidad de la existencia, que es lo máximo que tenemos, la existencia de todos nosotros, el vivir, el compartir la vida, ¿verdad?, el tener la oportunidad que tenemos en estos momentos todos nosotros de poder disfrutar. Entonces, una gotera o unas goteras, ¿te va a hacer mal?, ¿vas a transformarte en negativo?, ¿te vas a poner a calentar por algo y vas a quedar hirviendo todo el día, machucándote la cabeza? No, tenés que estar contento de que, gracias que está lloviendo, tal vez esto pueda traer mejoras con respecto al agua potable, ¿verdad?, que tuvimos y tenemos problemas aquí en Uruguay, por los cambios climáticos que ya existen, ¿sí?, en todo el mundo, y bueno, tenemos que ponerle la gota de nosotros, esa parte positiva, que siempre digo a ustedes, siempre les hablo, eh, la actitud mental positiva, que a partir del momento de que me pude leer un libro, en el cual, hace muchos años atrás, me sentí muy identificado, que era actitud mental positiva, justamente, y yo decía, pero no puede ser, esto es lo que estoy viviendo, lo que estoy leyendo en este libro, lo siento yo, ¿cómo puede ser?, me cambió la vida porque me sentí reflejado, y todas aquellas buenas energías, buenas ondas, ¿verdad?, que tenía, las tenía en mí, correcto, las tenía en mí y no la encontraba nadie, me sentí identificado con ese libro, ¿verdad?, y yo decía, pero no puede ser, son palabras mías, son pensamientos míos, la actitud mental positiva siempre, en tu vida, a pesar de los pesares, a pesar de las adversidades que puedas tener obstáculos en la vida, tienes que estar positivo, vamos, 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 que se puede, y, lógicamente, ayudar al prójimo en estos momentos, aquellos que podemos ayudar en algo, ¿verdad?, siempre un poquito, no importa, pero el ayudar ya te deja también muy feliz, ¿verdad?, el brindar de ti, la ayuda al prójimo te deja muy feliz, y esperemos que también lo puedes hacer tú, ¿verdad?, con esa actitud mental positiva, con esa actitud positiva que debemos tener todos en este mundo, con la paz de espíritu, con el amor que Jesús nos dejó en nuestro corazón, y la actitud, la actitud que el caballero guerrero, que San Jorge Protector, está acá frente a nosotros, ¿verdad?, dándonos y diciéndonos, vamos, vamos, que se puede, vamos, que aquí estoy yo, vamos, que te voy a proteger, vamos, que te van a venir las noticias, las buenas noticias, dale que va a venir eso que estás esperando, sea por trabajo, sea por amor, la llamada, ¿verdad?, que estás esperando, esa conversación que estás esperando para poder cambiar, transformar, pero está en ti la actitud en el día de hoy para poder hacerlo, vamos adelante, San Jorge Protector, caballero corajoso, intrépido y vencedor, abre mis caminos, yo andaré vestido y armado con las armas de San Jorge, para que mis enemigos teniendo pie no me alcancen, teniendo manos no me atrapen, teniendo ojos no me vean, y ni pensamientos puedan tener para hacerme el mal, armas de fuego, mi cuerpo no alcanzarán, cuchillas y lanzas se quiebren si mi cuerpo tocar, cuerdas y corrientes se rompan si mi cuerpo atar, salve, salve, caballero guerrero, salve, Sarabá, San Jorge Protector, Sarabá, Payogún, Sarabá, Payogún, salve, salve, San Jorge Protector, en todo 23 de abril, todos somos guerreros, todos somos vencedores de demandas, este día es consagrado a quien fue mártir de Dios, salve, salve, San Jorge Protector, Sarabá, Payogún, en homenaje al caballero guerrero, que en cada rincón del mundo corre y gira, y nos protege de todo mal, que así sea y así será, Sarabá, Payogún, salve, salve, San Jorge Protector, tenemos también muchas rezas por delante, ¿verdad? tenemos muchas rezas por delante, pero vamos a ir leyendo a medida de que vayamos transcurriendo este programa del día de hoy, vamos a las lecturas de cartas, que muchos están esperando las lecturas de cartas, muchos están esperando en estos momentos la lectura de cartas, tenemos que arreglar aquí un poquito, porque estamos llenos de teléfonos, estamos llenos de cosas, ¿verdad? y tenemos que arreglar para poder leerles a cada uno de ustedes. Aquellos que comparten, Macaquito y Flecha, aquellos que comparten, Macaquito y Flecha, Blanca Cáceres compartió, ¿verdad? Macaquito y Flecha, muchas gracias a aquellos que comparten, vamos con Blanca Cáceres, tienen prioridad aquellos que comparten este programa, primer nombre, primer apellido, y compartan, ¿verdad? Macaquito y Flecha te va a salir en tu tela, Blanca Cáceres, Blanca como mi mamá, se llama Blanca como mi mamá, Blanca Cáceres, vamos con Blanca Cáceres, un saludo a mi madre, que no nos estás escuchando, pero le mando un saludo igual, un beso, Blanca Cáceres, vamos con Blanca Cáceres, Blanca Cáceres, tenemos también a Nanda Silva, que está muy atenta en haciendo el número dos, junto a nosotros en este programa, mirando, observando, poniendo, compartan, sí, Nanda Silva, gracias Nanda por estar, gracias por compartir, gracias por participar, gran compañera del día a día, de todas las horas, Blanca Cáceres, tus decisiones, tus decisiones son muy importantes, con respecto a la familia, si es momento de decisiones, no sé cuáles serán tus decisiones, lógicamente, aquellas que tienen que tomar, yo no conozco tu historia, yo no conozco tu vida, pero estoy mirando las cartas, y acá habla de decisiones, decisiones que tú tienes que tomar, ¿verdad? decisiones que tienes que tomar con respecto a tu familia, los astros confirman esas decisiones, o sea, esas decisiones pueden ser muy positivas, muy positivas en tu vida, vamos adelante, tenés el apoyo del universo de San Jorge, que está ahí, la vela encendida, el copo de agua, ¿verdad? y Jesús abriendo los brazos, diciendo, vengan a mí también, vamos, 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 a seguir y a comenzar este programa, que estamos con toda la energía por este momento, vamos, tenemos a Silvia Pintos, Silvia Pintos, vamos con Silvia Pintos, vamos con Silvia Pintos, Silvia Pintos, Silvia Pintos, Silvia Pintos, a compartir, Macaquito y Flecha, tiene que salir, Silvia Pintos, tenemos a Walter González también, vamos con Silvia Pintos, Silvia Pintos, la más y más ya muestra comunicaciones para ti, con nuevos emprendimientos, con alianzas, unión, esperemos que esa unión sea positiva, por esos nuevos emprendimientos, que llegue, verdad, siempre la buena energía, hay que mantenerla, una vez que tienes la buena energía, una vez que consigues la energía positiva en tu vida, trata de mantenerla, si, no la largues por nada, ni por nadie, ojo, ojo con los tóxicos, si, seguimos hacia adelante, vamos con Silvana Ponce, Silvana Ponce, aquellos que comparten, muchas gracias, que comparten en su Facebook, son pocos los que comparten en su Facebook, siempre comparten en los Facebook de los demás, o en los grupos, pero en su Facebook no comparten, ¿por qué? ¿tienen miedo? ¿de qué? Vamos a compartir en su Facebook, Silvana Ponce, vamos con Silvana Ponce, Silvana Ponce, compartí con tus grupos, compartí con tu mamá, con tu papá, con tu abuela, con tus hermanos, con tu tía, con tus amigas, con tus amigos, comparte este programa Caballero Guerrero, Silvana Ponce, vamos con Silvana Ponce, tenemos un gran programa, en el día de hoy, ¿verdad? Bajo la lluvia, día, día gris, pero que ese día gris no nos afecta para nada, al contrario, estamos contentos, ¿verdad? Bienvenido sea el agua para la naturaleza, bienvenido sea el agua donde hace falta, correcto, así que hay que ponerle una actitud positiva, y si tenemos que mojar, no nos vamos a mojar, no hay problema, ¿sí? bienvenido, bienvenida agua, Silvana Ponce, Oyalá te da la visión, para llegar las cosas tal cual son, ¿verdad? Hay viajes, hay traslados, no sé a dónde vas a ir, a dónde, qué estás pensando, pero veo reuniones, encuentros, también puede ser por negocios, esos encuentros, correcto, ojalá que así sea, Oyalá te da la visión, para poder llegar las cosas tal cual, tal cual son, seguimos, seguimos hacia adelante, Sandra Ferreira dice, yo comparto mi Facebook, porque se ocultan de los ojos del hombre, pero Dios no se puede, de Dios no se puede, muy bien, muchas gracias para compartir, vamos con Sandra Ferreira, Sandra Ferreira, Sandra Ferreira, Sandra Ferreira, un saludo para Melo, para todas las ciudades y pueblos del interior del país, aquí en Montevideo, todos los barrios de Montevideo, verdad, en el interior, todos los departamentos del interior del país, todos los departamentos del interior del país, también en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, México, Cuba, todo el personal que nos sigue en extranjero, en España, en Portugal, en todos lados, saludos para todos ustedes, bendiciones para todos ustedes, Sandra Ferreira, las tristezas hay que dejarlas de lado, las tristezas hay que dejarlas de lado, la melancolía también, días de lluvia traen melancolía, traen pensamientos, el agua, verdad, el agua que es, te influye mucho en tus pensamientos, correcto, hay cambios, hay promesas, pero vamos adelante, concentrate en aquello que tú quieres, concentrate en aquello que tú quieres cambiar, transformar, mismo aquello que tienes que evolucionar, porque todos tenemos que evolucionar en la vida, y todos evolucionamos y queremos evolucionar, así que vamos adelante, el cambio está en ti, esperemos que pueda resurgir el cambio, y realizarse el cambio en ti, lógicamente, vamos con Walter González, Walter González, Walter González, Walter González, Walter González, Walter González, vamos con Walter González, Walter González, la gran mayoría, la mayoría de las personas no comparten en su Facebook, ya hemos comprobado, ya hemos seguido, a muchos de ustedes, en su Facebook particular, y vemos a ver si compartieron en su Facebook, y la gran mayoría no ha compartido en su Facebook, correcto, a veces comparten en algún grupo, a veces comparten en otro Facebook, pero no el de ustedes, ¿por qué? por el preconcepto de decir, ay, mirá, se van a dar cuenta que me juego cartas, se van a dar cuenta lo que me dice, ojo, pero acá no tenemos que, tenemos que sacarnos todo la careta, ¿verdad? y acá, no hay nada que te vamos a decir, o que te vamos a decir, que pueda mal interpretarse, correcto, de nuestra parte, nunca, siempre vamos a tirar los mejores consejos para ti, los mejores mensajes, mensajes de luz realmente, ¿verdad? en nuestro interior, de San Jorge, somos Medium, y recibimos también informaciones, de nuestros guías, correcto, Santa Sala Cali, el Pai Ogún, correcto, y te intentamos, o intentamos, o tratamos de brindarte, ¿verdad? la claridad, por intermedio de las cartas, la lectura de cartas, para ti, en este momento, son tres cartas nada más, pero esas tres cartas, que a veces dicen mucho, son tres cartas, que a veces estás necesitando, esa información, para poder seguir adelante, ¿verdad? ese incentivo, tal vez, o esa visión, que la tienes, que muchas de nosotros la tenemos, pero que, hasta que no nos confirman, no lo hacemos, Walter González, viene dinero para ti, ojo con la discordia, ojo con, eh, los comentarios, correcto, hay cambios para ti, hay cambios, así que bueno, dejando de lado, todo aquello que sea, negativo, ¿sí? y siguiendo hacia adelante, la mejor forma, con cambios positivos, Gabriela Bausá, un saludo, para Gabriela Bausá, Rosana Ramírez, Gloria Ramírez, tenemos también a Graciela Mereles, compartir, Macaquito y Flecha, aquellos que comparten, esperemos que aquellos que comparten, lógicamente, no está saliendo acá, el Macaquito y la Flecha, pero, esperemos que sí, que salga, ¿verdad? Encarna Sánchez dice, no, porque en un pueblo pequeño, se chafardes todo, hay que compartir, Encarna, vamos a compartir, ¿sí? hay que compartir, aquellos que comparten, le agradecemos, tenemos a Silvia Kisek, Silvia Kisek que compartió, ahí tenemos a Silvia, que compartió, y salió el Macaquito y la Flecha, Silvia Kisek, Silvia Kisek, vamos con ella, Silvia Kisek, Silvia Kisek, Silvia Kisek, Silvia Kisek, bueno, para ti, San Jorge, Silvia, para ti, hablando, ¿verdad? de la protección, hablando también, la energía positiva, no solamente tuya, sino también, de aquellas personas, que te quieren y mucho, te respetan, te cuidan, te protegen, personas muy cercanas, mismo con respeto al trabajo, novedades que vienen, ¿no? Novedades que vienen, San Jorge, trasciendo el Caballero Guerrero, esas novedades, tal vez, novedades que estás necesitando, firmeza, para seguir hacia adelante, vamos, confianza en ti mismo, confianza en que el Paio Moon, San Jorge Protector, está contigo, vamos con Silvia Núñez, Silvia Núñez, Silvia Núñez, vamos con Silvia Núñez, les voy a leer a todos, así que sigan participando, sigan poniendo, primer nombre, primer apellido, aquellos que les sale, Macaquito, y bueno, aquellos que no, pero primero les doy prioridad, aquellos que comparten, ¿sí? Una lógica, por el respeto, ¿verdad? Que aquellos que compartieron, y sale Macaquito, lo vamos a leer, Silvia Núñez, Silvia Núñez, vamos con Silvia Núñez, Silvia Núñez, Silvia Núñez, Silvia Núñez, viene novedades, con florecimientos, con alegría para ti, ¿verdad? Personas queridas, vas a pasar momentos agradables, buenos momentos, así que bueno, a disfrutar, de esos buenos momentos, lógico, ¿sí? Seguimos hacia adelante, a quién más tenemos que, que haya compartido, a ver quién más tenemos que haya compartido, ¿sí? Poniendo primer nombre, primer apellido, Macaquito y Flecha, como siempre, a compartir en tus grupos, compartir en tu Facebook, si ya compartiste, compartí de nuevo, capaz que es eso, capaz que compartiste una sola vez, y por eso no te marca, ¿verdad? Entonces, compartí una, dos, tres, compartí una, escribí, si sale tu Macaquito y la Flecha, fenómeno, si no, compartí de nuevo, en tu Facebook, o si no, compartí en un grupo, ¿correcto? Vamos, adelante, tiene que aparecer, ¿verdad? Tiene que aparecer, Gloria Ramírez, compartió, salió la flecha, Gloria Ramírez, vamos con Gloria Ramírez, Gloria Ramírez, Gloria Ramírez, hoy tenemos vela blanca, casi siempre tenemos, los jueves, la vela de San Jorge, hoy tenemos una vela blanca, pidiendo por mucha paz, pidiendo por la tranquilidad, ¿verdad? Pidiendo también por la claridad, ¿verdad? En nuestras vidas, que así sea. Gloria Ramírez, las novedades, el Pai Ogún, justamente hablando, ¿verdad? Trasiendo novedades, con respeto a un hombre, las comunicaciones, las buenas energías, y las comunicaciones, vas a estar muy comunicativa, así que bueno, aprovecha las comunicaciones, aprovecha que el Pai Ogún y la May Manjá, está ahí, ¿verdad? Brindándote la información, alguien que viene, alguien que se va a comunicar contigo, alguien que te va a decir, cosas buenas, esperemos que sí, que sean buenas. Seguimos, hacia adelante, tenemos a Gladys Rivero, vamos con Gladys Rivero, vamos con Gladys Rivero, vamos con Gladys Rivero, Gladys Rivero, Gladys Rivero, vamos con Gladys Rivero, Gladys Rivero, vamos con Gladys Rivero, Gladys Rivero, es por salud, es por amor, es por trabajo es por negocio, San Jorge siempre te apoya, San Jorge siempre va a estar firme, si tú te portas bien con San Jorge, si tú te portas bien en tu vida, San Jorge te va a responder San Jorge Guerrero San Jorge Guerrero estamos con Gladys Rivero Gladys Rivero, tu ángel de la guarda dice, estoy de aquí tú tienes a alguien que está que comparte contigo el día a día tienes a alguien que siempre comparte el día a día que te da amor, que está ahí siempre firme contigo pero también está tu ángel de la guarda también está tu ángel de la guarda todos nosotros y cada uno de nosotros tenemos nuestro ángel de la guarda en centena vela, pedile sentilo agradecele agradecele la protección, agradecele todo lo que te ha brindado agradece todo lo que te ha dado la protección que te ha dado tu ángel de la guarda vienen novedades para ti tu ángel de la guarda diciendo, mirá que vienen novedades correcto, así que bueno bienvenidas novedades, que sean positivas siempre sea por trabajo, sea por amor sea por negocio, sea por lo que sea que vengan novedades importantes y contundentes en tu vida seguimos hacia adelante tenemos aquí en Mari Barbosa Mari Barbosa siempre poniendo primer nombre primer apellido gracias por poner primer nombre y primer apellido Mari Barbosa vamos con Mari Barbosa Mari Barbosa acá tenemos al país Ogún tenemos a San Jorge Protector y puedes pedirle en este momento la vela encendida el copo de agua puedes pedirle en este momento si puedes encender una vela en tu casa bien ¿verdad? puedes pedirle por el amor por trabajo por salud ¿verdad? por tus negocios que te dé la fuerza que esté junto contigo en el momento en el momento que tanto precisas ¿verdad? para poder seguir hacia adelante de la mejor forma y poder conquistar aquellos proyectos aquellos anhelos que tú tienes aquellos sueños que tú tienes ¿verdad? el país Ogún siempre presente San Jorge Protector Caballero Guerrero siempre presente en nuestras vidas Mari Barbosa novedades las comunicaciones con reuniones ¿verdad? encuentros que vas a tener hay documentaciones esperemos que esas documentaciones o del secreto sean contundentes que vengan cosas importantes la May Manjá mostrando que vas a estar muy comunicativa esperemos que así sea hoy es jueves ¿verdad? hoy es día del Pai Ogún pero mañana es día la May Manjá ¿sí? así que bueno esperemos que las comunicaciones puedan fluir las buenas energías siempre la May gloriosa May Manjá seguimos 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 hacia adelante tenemos aquí Rosana Ramírez vamos con Rosana Ramírez Rosana Ramírez a participar a compartir muchas gracias y cada uno de ustedes donde estén en cualquier parte del mundo gracias por participar en este programa Caballero Guerrero Rosana Ramírez aparece un hombre cambian las cartas para ti las vemos positivas porque llega dinero también llega la prosperidad la guagua esperemos que así sea gracias gracias vamos seguimos tenemos a Graciela Mereles Graciela Mereles Graciela Mereles poné primer nombre primer apellido compartí y dale me gusta a este programa contanos que te está pasando contanos querés contarnos bueno manda un audio un mensaje en nuestro whatsapp 097 11 30 46 contanos de tu vida querés una lectura de cartas en privado 097 11 30 46 097 11 30 46 Roberto Cartomante y 092 1618 90 con Nanda Silva Graciela Mereles Graciela Mereles la claridad de Uyala ¿verdad? estás un poco inestable en los pensamientos ¿sí? pero tenés claridad estás mirando las cosas tal cual son así que bueno aprovecha esa claridad para tomar decisiones contundentes siempre Jacqueline Silva veíamos por ahí Jacqueline Silva vamos con Jacqueline Silva Jacqueline Silva Jacqueline Silva Jacqueline Silva Jacqueline Silva tenés que tener cuidado correcto con las adversidades lógico pero más que nada las discusiones ojo momento delicado momento que tienes que tener mucha precaución es tomar decisiones apresuradas ¿sí? calma la paz siempre tomando decisiones bien hechas y a pesar de las adversidades que puedas tener tanto en alguna discusión algo que puedas tener algún entredicho con alguien ¿verdad? que te pueda traer problemas sino también con respeto a la salud ojo hay que cuidarse tenemos que cuidarnos la salud principalmente ¿verdad? es lo principal a veces ya venimos arrastrando problemas ¿verdad? y tenemos que llevarla de la mejor forma ¿correcto? porque la vida es lo más preciado que todo ser humano tiene la vida es lo más preciado es lo máximo que tenemos nosotros los seres humanos la vida es vivir es lo máximo así que disfrutalo plenamente esta oportunidad que es única seguimos seguimos hacia adelante tenemos a Minelia Castillo de Cuba Minelia Castillo de Cuba un saludo para Cuba Minelia Castillo vamos con Minelia Castillo un saludo para Cuba Minelia Castillo de Cuba un saludo para todo Cuba que gran cantidad de gente de Cuba nos está siguiendo ¿verdad? República Dominicana Panamá Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Puerto Rico México Estados Unidos y bueno después América Latina toda correcto en Europa también muchas gracias a todos ustedes Milenia bueno hay comunicaciones para ti buenas energías buenas energías que aparecen Vará hablándote que tú tienes las decisiones en ti están las decisiones en ti con respeto a la familia también que tienes que creer en ti que tienes que creer y tener la valentía la actitud para seguir hacia adelante vamos vamos que se puede ¿verdad? la May Mayá y el Padre Vará dándote una buena energía una excelente energía para que puedas hacer acontecer con respeto a la familia tenés muchos planes muchos proyectos vamos paso a paso hacia adelante vamos a pesar de todas las dificultades y adversidades que puedas tener tenés que estar positiva mantenerte positiva vamos que se puede vamos seguimos seguimos hacia adelante ¿qué más tenemos? tenemos a Silvana Cardoso vamos con Silvana Cardoso Silvana Cardoso vamos con Silvana Cardoso Silvana Cardoso Silvana Cardoso Silvana Cardoso Silvana Cardoso Patricia Toreno dice si encontraré trabajo pronto gracias ¿cómo nos vas a encontrar? ¿cómo nos vas a encontrar? tenés que estar positiva tenés que estar preparada vamos esperando esa oportunidad sí tenés que estar preparada para la oportunidad correcto vamos vamos con Silvana Cardoso claro que sí puedes vamos Silvana Cardoso Silvana Cardoso claro que vas a conseguir en una casa San Jorge dice dale dale que estoy acá Silvana Cardoso aparece un hombre ¿verdad? con mudanzas con cambios mostrando cambios esos cambios tal vez por documentaciones algo que viene en camino sí pero ahí aparece un hombre en tu vida mostrando ese cambio esa mudanza que puede ser por algo en particular correcto no hay que decir mudanza de casa tampoco ¿verdad? puede existir pero digo hay cambios vienen cambios para ti eso es lo que te quiero decir ¿verdad? esperemos que sean cambios contundentes y positivos en tu vida gracias por estar seguimos hacia adelante tenemos aquí en Seltsin Vasallo Seltsin Vasallo Seltsin Vasallo disculpen disculpen a veces puedo pronunciar errado tu nombre no es lo que queremos pero bueno es el momento ahí aparece tus decisiones con respeto al trabajo ojo puede haber algún corte también con respeto al trabajo un corte y personas y personas zorras ojo con las personas ojo con las personas no confíes tanto en aquellas personas que tú ves que no son confiantes uno ve uno yerga las cosas como son si es o no es correcto vamos con Edizio Neguren Edizio Neguren Edizio Neguren un instinto de cada uno más que nada ustedes mujeres tienen un instinto impresionante así que sigan su instinto Edizio Neguren Edizio Neguren vamos con Edizio Neguren agradecimiento a cada uno de ustedes por haber compartido por estar en este programa participar primer nombre primer apellido compartir en tus grupos en tu facebook y poner tu primer nombre tu primer apellido comentarnos también que te parece este programa Edizio Neguren de Mancha y Oyalá dándote mucha clareza personas queridas personas queridas también así que bueno está todo iluminado está todo claro la claridad que aparece en tu vida vamos vamos Edizio este a conquistar el mundo dijo vamos arriba un abrazo mucho ayer para ti vamos con Marisol Laguna Marisol Laguna Marisol Laguna pregunta por el hijo si le va a salir trabajo al hijo verdad nosotros no contestamos preguntas vamos por ti Marisol Laguna a ver Marisol Laguna Marisol Laguna acuérdense que no contestamos las preguntas aquí querés que te contestemos las preguntas contratar nuestros servicios por privado verdad en privado 097 11 30 46 097 11 30 46 te decimos todo te contamos todo te vemos todo lo que viene para ti verdad el futuro próximo correcto y que decisiones puedes tomar para mejorar aquellas personas que tienes al lado seguimos entonces estamos con Marisol Laguna Marisol Laguna bien hay florecimientos hay alegrías hay cambios para ti eso es lo que viene correcto las noticias alegres así que si tú preguntas por tu hijo bueno si yo tomo esa pregunta porque no la pregunté pero es lo que tú estás pensando y acá hay una transmisión de pensamientos tu energía me llega a mí por más que haya kilómetros verdad esto es cartomancia la cartomancia significa eso justamente verdad las cartas van a decir lo que estás pensando esas sensaciones eso que estás irradiando en este momento es tu pensamiento lo estoy recibiendo yo que soy medium y lo está por intermediologías estamos dándote los resultados verdad hay florecimientos hay alegrías así que vamos vienen cosas buenas para ti siempre positivo siempre pensando positivo verdad si se puede si puedo si puedo si mi hijo puede todos podemos tenemos a Lourdes Rondin Lourdes Rondin un saludo para Colonia para Mercedes Paysandú San José Canelones Maldonado Rocha Montevideo Las Piedras en Canelones en la ciudad de las costas también Lourdes Rondin Lourdes Rondin 33 Cerro Largo La Valleja Flores Florida Durazno Salto Artigas Tacuarembó Rivera el personal del Libramento el personal del Chui el personal de Brasil verdad de Pelotas el personal que vive también en Cuaraí todo Río Grande de Osul un saludo a Puerto Alegre también al personal de Río de Janeiro de Bahía de Minas Gerais San Pablo saludo para todos vosés Lourdes Rondin aparece una persona muy querida aparece no hay una persona muy querida para ti alguien que te brinda respaldo que puede ser alguien muy cercano hay nuevos emprendimientos hay proyectos que tú tienes y este va a ir muy bien porque aparecen florecimientos aparecen alegrías y no vas a estar sola en ese emprendimiento así que bueno dale metele dijo uno y bueno siempre con la protección de San Jorge siempre con la creencia de San Jorge que nos proteja de todo mal y que nos impulse hacia nuestros objetivos vamos adelante tenemos aquí en Walter Barceló de Durazno un saludo capital Walter Barceló un saludo para Walter Barceló entonces el personal de Durazno que nos sigue Durazno gracias a todo el interior del país y cada uno de ustedes compartan en su Facebook compartan en sus grupos Walter Barceló mucha gente a veces que se junta para escucharme el programa aunque ustedes no lo crean Walter Barceló bueno hay comunicaciones la maima ya mostrando las buenas vibras estás un poco triste estás esperando tal vez una comunicación o te has recibido esa comunicación no como quieres correcto pero bueno tienes que seguir hacia adelante aparece una dama un poco triste por esa dama pero bueno por alguna situación todo puede cambiar pero el mayor cambio está en nosotros ese es el mayor cambio que pueda resultar tenemos a Ana Paola Lucho Ana Paola Lucho un saludo para México decía soy Luciano vi de México y bueno pasó Ana Paola Lucho vamos con Ana Paola Lucho Ana Paola Lucho seguimos tenemos tenemos Esther Carrera Adriana Payero María de Dos Santos María Calleja Patricia Buseta Ana Paola Lucho el camino está abierto aparece un hombre para ti con respecto al trabajo y bueno esperemos que esos caminos siempre estén abiertos seguimos seguimos Adriana Payero vamos con Adriana Payero Adriana Payero tenemos a María de Dos Santos de Canelones un saludo para Canelones que es el personal del interior del país que nos apoya y que está ahí firme junto a nosotros Adriana Payero San Jorge trasciendo Caballero Guerrero trasciendo mudanzas y cambios en tu vida esos que estás esperando te lo trae Caballero Guerrero verdad así que a encender a encender la la vela a encender y pedir correcto por el cambio para ti seguimos 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 María de Dos Santos 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 vamos con María de Dos Santos María de Dos Santos acá cuando tenemos contar los hijos acá puede pasar cualquier cosa si ustedes sienten ruidos extraños es porque nuestros hijos están haciendo algo correcto siempre siempre me pasa así desde que eran chiquitos desde que eran chiquitos y empezamos a ser los vivos ahora no tanto pero antes cuando eran chicos eran fatales pero eran peor que ahora pero bueno es lo que pasa es lo que hay valor dijo uno es lo que hay valor si este con mucho cariño con mucho amor lógico María de Dos Santos de Canelones hay florecimientos hay alegrías te cuida de aquellas personas que buscan alianza para contigo si hay personas que buscan alianza para contigo pero bueno si sos feliz y tú estás feliz vamos adelante entonces correcto María Calleja vamos con María Calleja María Calleja un saludo a cada uno de ustedes acuérdense que estamos y realizamos lectura de cartas apertura de caminos limpiezas espirituales de casa de personas de negocios seguranza por trabajo seguranza por amor verdad por tu casa por tu negocio apertura de caminos te dije por amor por trabajo por negocio comunicate con nosotros agendate consultanos nuestros valores ¿si? al 097113046 yo no te voy a decir que soy el mejor porque no te estoy mintiendo no soy el mejor ¿si? pero si vas a ver en mi la mejor intensidad con respeto a la energía positiva a los pedidos a que pido por ti realmente a que realice los trabajos ¿verdad? esos trabajos espirituales que muchas veces te ayudan uno tiene que comenzar por uno tiene que comenzar el cambio por uno ¿si? por ti mismo tiene que comenzar el cambio ese cambio que tú quieres esa transformación comienza contigo siempre con tus pensamientos siempre con tu mente con la fuerza de tu mente con el pedido que tú haces pero nosotros te ayudamos en la parte espiritual con nuestros guías para que puedas alcanzar eso que todavía no has alcanzado aquello ese empujoncito que muchas veces nos falta cortando todo lo que es fechizos magia negra aquellos que te hacen mal ¿verdad? que quieren que tú no salgas adelante aquella rueda que siempre cuando vas a conseguir algo no puedes conseguirlo porque siempre caes ¿verdad? cuando vas a conseguirlo no llegas no llegas a agarrarlo con la mano no llegas a conseguirlo y tú estás muy próximo y llegas muy próximo y dices ahora sí ahora va a dar cierto pero cuando vas a hacer cuando vas a recibir cuando vas a ejecutar cuando estás esperando la mejor novedad eso que tan ansiado ¿verdad? eso que que has pensado mucho ese proyecto que quieres realizar pero que nunca se concreta ¿por qué? porque te han hecho mal porque te han hecho algún fechizo porque te han cortado ¿verdad? por envidia por la familia por tu pareja por el trabajo por las capacidades que tienes o por simplemente una sonrisa que tienes siempre y muchas veces acontece eso en nuestra vida comunicate con nosotros 097-113046 soy todo oídos 097-113046 comunicate decinos contanos lo que te está pasando de donde sea de aquí a Uruguay y extranjero veamos si te podemos ayudar y por el intermedio de la lectura de cartas vemos cuál es la salida y qué se puede hacer para ti ¿correcto? muchas gracias ¿estábamos con quién anda? María Callejas hay florecimiento para ti con respeto a un hombre tu ángel la guarda mostrando ese hombre si bueno por algo es tu ángel la guarda mostrándote ¿verdad? esperemos que la felicidad llegue que se concrete y que esté ese hombre junto contigo ¿verdad? esa persona si no hay nadie va a aparecer una persona vamos con Patricia Buceta Patricia Buceta de San José de Mayo Ciudades saludo para San José para el personal de Libertad para Graciela Yones también para mi amigo Vinicius mi amigo Vinicius que a veces nos escucha para su mamá su papá sus hermanos para su mamá Vanessa también para la tía Florencia para Hugo para Víctor saludo para toda la hinchada allá en Libertad en cualquier momento estamos por ahí en San José este un saludo también para Nanda Silva junto con Nanda Silva que es allá de San José al 092 011 161890 te podés comunicar con Nanda Silva excelente tarotista correcto de lunes a sábados de 9 a 20 horas de lunes a sábados de 9 a 20 horas estamos con ella trabajando al par al par gracias a Dios la gente responde la gente nos llama la gente se comunica la gente se realiza la lectura de cartas y también lógicamente trabajos que de nuestra parte siempre brindamos lo mejor la buena energía porque no de eso se trata escuchar recepcionar ver por intervención de las cartas las soluciones y ejecutarlas con la mejoración con el mejor pedido ¿verdad? y eso lo hacemos lo hacemos 100% así que podés estar tranquilo de que si te comunicas con nosotros tu trabajo se va a realizar de la mejor forma efectivamente positivo nuestro pensamiento va a estar alineado con lo que tú quieres alineado con tus sentimientos porque también sufrimos nosotros lo que está pasando ¿verdad? somos medio no te olvides que somos medio y no podemos disimular no podemos sacarnos cuando tú estás triste nosotros también sentimos esa tristeza cuando queremos que estés contento y buscamos la felicidad en ti y lo logras también nosotros nos vamos a transformar y vamos a estar muy contentos de que tu objetivo se haya concretado de que tu objetivo esté encaminado correcto y que puedas realizar y que puedas mejorar y que puedas valorar la vida más que nada disfrutar cada momento de eso se trata y nosotros estamos aquí para eso nombre Patricia Buseta Patricia Buseta Patricia Buseta podés participar de cualquier parte del mundo aquí en Uruguay en todos los barrios de Montevideo en todo el interior del país el agradecimiento con el mate oye ¿están tomando mate? algunos que están tomando mate ya comenzaron nosotros por X razones no podemos tomar mate pero extrañamos un buen mate extrañamos un buen mate Patricia Buseta hay cambios con respeto al amor ¿verdad? en la alianza esperemos que sean positivos esos cambios muchas gracias por estar los sentimientos a flor de piel el corazón a flor de piel Micaela Silvera vamos con Micaela Silvera Micaela Silvera a compartir aquellos que no compartieron poner primer nombre primer apellido de donde sos de donde estás hablando de donde estás comunicando Micaela Silvera estás un poco triste pero vienen decisiones que debes tomar decisiones que debes tomar con respeto a la familia seguimos Gustavo Pereira vamos con Gustavo Pereira Gustavo Pereira Gustavo Pereira Gustavo Pereira así que como te decía es la lluvia aquí en Montevideo no sé si en todo el país pero aquí en Montevideo la lluvia que se siente si gran cantidad de agua que ha caído desde la madrugada hasta ahora desde ayer Gustavo Pereira tu ángel la guarda dice que que lo escuches más si que lo escuches más y te está mostrando en estos momentos reuniones que vas a tener encuentros que vas a tener y el dinero que llega para ti si dinero que llega para ti tal vez estás esperando si tal vez se va a concretizar algo puede ser un trabajo o algo pero llega dinero prosperidad y tu ángel la guarda es el que muestra eso así que bueno bendiciones agradecimientos lógico a tu ángel la guarda si esto se concreta y esto es así vamos con Gema Urius Gema Urius dice Silvia Núñez del Chuy ahora no llueve pero mucho viento el personal que nos sigue de todo de todo el país Atramonís de Melo Silvia Núñez del Chuy si Gema Urius de España así que podés participar en este programa Caballero Guerrero este gran programa que es los jueves aquí en San Jorge arroba San Jorge Protector Gema Urius Gema Urius hay alegrías que vienen para ti a pesar de los obstáculos alegrías y hay que tomarlo con alegría cada momento cada día hay que tomarlo con alegría vamos 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 Alejandra Tarnovic Alejandra Tarnovic Alejandra Tarnovic Alejandra Tarnovic un saludo para Argentina el personal de Argentina que nos sigue en gran número un saludo para todos ellos todos argentinos y argentinos que nos siguen desde ahí el país hermano Alejandra Tarnovic Alejandra Tarnovic y a veces demora un poquito porque estamos embarajando no te olvides si vienen comunicaciones para ti la mamá ya mostrando la familia ojo las discusiones en familia ojo las discusiones que puedan haber en la familia verdad no discutas dialogá si bien tienes que dar tu forma de pensar y decir tu forma de pensar no que no sea esto una algo que inicie es una discusión correcto siempre en calma siempre en paz vamos seguimos hacia adelante ¿a qué más tenemos por ahí? María Elizabeth Larzábal María Larzábal María Larzábal vamos con María Larzábal María Larzábal tú tienes las decisiones vamos adelante crees más en ti en nuevos emprendimientos en proyectos en comienzos en unos recomienzos en la vida se puede recomenzar en la vida mientras tengamos vida todos podemos recomenzar nuestra vida ¿verdad? sea lo que sea lo que te haya pasado en tu vida tú puedes recomenzar en tu vida y tenés que comenzar ya ¿verdad? aprovechar la vida aprovechar ya la oportunidad que tenés tenemos a Nathalie González Nathalie González Nathalie González vamos con Nathalie González Nathalie González Nathalie González Nathalie González vamos con Nathalie González Nathalie González un poco triste pensativa con respeto a la familia pero llega dinero, para ti prosperidad, si, la tristeza tal vez te estás extrañando o algo, con respecto a la familia, capaz estás lejos o alguien que no está, y bueno, siempre pensamientos positivos en nuestra mente, siempre pensamientos positivos en nuestra mente, seguimos, Alejandra Lorena Vivas, Alejandra Vivas, vamos con Alejandra, Alejandra Vivas, Alejandra Vivas, Alejandra Vivas, Alejandra Vivas, te da una clareza estupenda, una visión estupenda, una energía estupenda, así que aprovecha esa energía, vamos con María Toledo, María Toledo, el gran trueno que hubo en estos momentos, vamos con María Toledo, María Toledo, lindo para comer torta frita, yo no puedo, pero torta frita con un dulce leche, un mate, un tecito, un café con leche, que rico, un pastelito, María Toledo, estás triste por nuevos emprendimientos, bueno, pero a pesar de los obstáculos que haya, vamos, está en ti la actitud, la actitud nadie te la puede brindar, es contigo mismo, la actitud de poder vencer, de poder salir, de poder pensar con inteligencia, cuál es el camino para poder encontrar tu victoria, vamos, adelante, vamos, no te me quedes, Salvador Rodríguez, vamos con Salvador Rodríguez, Salvador Rodríguez, Salvador Rodríguez, acuérdense que estamos de lunes a sábados de 9 a 20 horas, Roberto Cartomante y Nanda Silva al 097 11 30 46, 097 11 30 46 y 092 161 8 90, 092 161 8 90, de lunes a sábados de 9 a 20 horas, entonces, tratamos con Salvador, Salvador Rodríguez, hay viajes para ti, hay encuentros, viajes, correcto, en el cual eso puede estar marcando, no solamente negocios, trabajos, sino también viajes de placer, correcto, así que bueno, esperemos que puedas disfrutar, cada momento, paso a paso, disfrutando esto que es la vida, que es maravillosa, Jacqueline Herrera de Brasil, Jacqueline Herrera de Brasil, vamos con ella, Jacqueline Herrera desde Brasil, muchas gracias Brasil por estar presente, Jacqueline Herrera desde Brasil, Jacqueline Herrera, hay viajes también, hay traslados para ti, el país común traciendo novedades, puede ser por negocios, ¿verdad? Viene algo para ti, viene algo para ti en tu casa, ¿verdad? Como que vas a recibir algo en tu hogar, y el país común protegiéndote, protegiéndote, pero también dándote novedades positivas, esperemos que así sea, aquello que estás esperando, que llegue pronto, y que se concretice, lógicamente, vamos con Nelly Mesquita, Nelly Mesquita, Nelly Mesquita, compartí, compartí, compartí en tu Facebook, compartí en los grupos, vamos, dale, compartí, compartí, Nelly Mesquita, Nelly Mesquita, vamos con Nelly Mesquita, Nelly Mesquita, muy pensativa, inestable, pero hay cambios para ti, vienen novedades esos cambios, esperemos que así sea, seguimos con Inés Ibarra, Inés Ibarra, Inés Ibarra, Inés Ibarra, vamos con Inés Ibarra, Inés Ibarra, vamos con Inés Ibarra, Inés Ibarra, Inés Ibarra, Oyun te da mucha claridad, mucha energía, también aparecen personas queridas que te lo brindan, así que bueno, aprovecha esa buena energía para poder estar bien, positiva, Carmen Vallejo, vamos con Carmen Vallejo de Artigas, un saludo para Artigas, del barrio Rampla, Carmen Vallejo, vamos con Carmen Vallejo, Carmen Vallejo, aparecen documentaciones, sí, están en ti las decisiones, creer más en ti, los caminos están abiertos, lógicamente, esperemos que así sea, caminos abiertos siempre, transciendo salud, prosperidad, amor, que no te falte nada, Carmen, gracias por participar, seguimos, seguimos, seguimos con Julieta Ayala, Julieta Ayala, Julieta Ayala, Natalia González dice, hola, ¿será que mi actual pareja me ama de verdad? ¿Y tú qué crees? ¿Qué sientes tú en el corazón? Tú tienes que sentir en el corazón, correcto, el amor se siente en el corazón, hay que dar todo de uno, ¿verdad? Si tú amas a él, entregá lo mejor de ti, no cuestiones, no pienses, no tengas dudas, ¿verdad? Brinda el amor de corazón, de lo mejor que tú tienes, brindalo. Teníamos aquí en Julieta Ayala, vamos con Julieta Ayala, Julieta Ayala, Julieta Ayala, un saludo para Argentina, un saludo para aquí a Uruguay, todos los departamentos, aquí en Montevideo, ¿a quién tenemos de Montevideo? ¿De qué barrio de Montevideo? ¿Quieren participar? Que todavía no hemos visto, algunos han participado, vamos. Julieta Ayala, hay comunicaciones para ti, las buenas energías que tienes, cuidala, cuidá esas buenas energías, vas a estar muy comunicativa en estos días, así que bueno, esperemos que puedas aprovechar eso. Seguimos con Susana Sánchez, Susana Sánchez, Héctor Ricardo Sánchez, Héctor Ricardo Sánchez, Héctor Ricardo Sánchez, Héctor Ricardo Sánchez, muchas gracias Carmen, muchas gracias ayer también para ti, ayer para todo el mundo, bendiciones para todo el mundo, aquellos que nos están escuchando en estos momentos. Héctor Ricardo Sánchez, ¿sí? Los caminos están abiertos y tu ángel aguarda, dice, cuídate, sí, cuídate con la discordia, cuídate con las barridas, tenés que cuidarte, correcto, tenés que cuidarte en estos momentos, tal vez de alguien que quiera hacerte mal, o mismo con respeto a tu vida, ¿verdad? Puede haber algún problemita de salud, puede haber algo, así que cuídate de corazón, te digo que el país algún que San Jorge te pueda proteger, lógicamente. Seguimos, Graciela Duarte de Colón, el barrio Colón, gracias Montevideo, gracias a Montevideo tenemos en el barrio Colón, a Graciela Duarte, vamos con Graciela Duarte, Graciela Duarte, Graciela Duarte, a compartir aquellos que comparten, agradecimiento, aquellos que comparten, aquellos que me dan me gusta, ¿sí? Graciela Duarte, las comunicaciones con respeto al dinero a pesar de los obstáculos, esas comunicaciones con respeto al trabajo, disculpa, ¿sí? Que hay, las buenas energías, buenas ondas, siempre positivas, siempre atrayendo hacia ti las cosas positivas, a pesar de los obstáculos o adversidades que puedan haber, ¿eh? Vamos adelante, atraemos con nuestra mente lo que queremos. Ernesto Almirón, Ernesto Almirón, vamos con Ernesto Almirón, Ernesto Almirón, Ernesto Almirón, vamos con Ernesto Almirón, Ernesto Almirón, Ernesto Almirón, Ernesto Almirón, comunicate con nosotros por WhatsApp, lectura de cartas en privado, ¿sí? 097-11-30-46, valor accesible, los valores nuestros son muy accesibles, 097-11-30-46 y 092-1618-90, Roberto Cartomante y Nanda Silva, de lunes a sábados, de 9 a 20 horas, ¿verdad? Llámanos, mandá un mensaje, mandá un audio, mandá aquello que estás pasando en tu vida, ¿correcto? Comunicate con nosotros y marcá una lectura con nosotros, ¿verdad? Valores muy accesibles, lectura completa, vas a saber todo lo que está pasando en tu vida, todo absolutamente, cartas gitana, general, amor, salud, trabajo, más todas tus preguntas que tengas, más el tarot, tres tarots diferentes, ¿verdad? Para darte una dimensión muy grande de tu vida, para que puedas ver todo de todos lados, ¿verdad? Saber de aquellas personas que están más cerca, aquellas personas que tú quieres, aquellas personas que tú amas, aquellas personas por el trabajo, ¿correcto? Para saber todo en tu vida y poder manejarte de una mejor forma. 097-11-3046, 097-11-3046, nuestro WhatsApp, y también Nanda Silva, 092-161-890. Teníamos a quién? Ernesto Almirón. Ernesto Almirón. Varada muestra que te da la llave, ¿verdad? Tú tienes la llave en tu mano para poder abrir las puertas. Vamos, adelante, creé en ti, en la visión que tienes, en la claridad en estos momentos que estás sintiendo, ¿sí? Para seguir hacia adelante. Tenemos a quién más también por ahí, Quireña Rodríguez. ¿De dónde sos, Quireña? Quireña Rodríguez, el personal que nos sigue también del barrio Maroñas, Graciela Mieres. Gracias por estar. Un saludo para Maroñas, el barrio Maroñas. Quireña Rodríguez, ya vamos a estar contigo. Seguí poniendo primer nombre, primer apellido, Graciela. Quireña Rodríguez, bien de novedades. Pago un ojo con la fofoca, ojo con los comentarios. A pesar de todo, hay florecimientos y alegrías. Así que el caballero Guerrero siempre te lleva a la victoria. Siempre te lleva San Jorge Protector a la victoria. No hay derrota. Acá hay siempre victoria. Así que, creé o reventá. Seguimos. Tenemos a Quien, a Graciela Mieres. Graciela Mieres, desde el barrio Maroñas. Graciela Mieres. Graciela Mieres, un saludo para el barrio Maroñas. Teníamos de Colón, tenemos del barrio Maroñas. A Quien más tenemos por ahí, de Montevideo. Graciela Mieres, estás un poco triste, melancólica, pero viene noticia. Sepa y Ogún acá, auxiliándote, traiéndote de la buena energía. Correcto. Ogunié, Payogún. Ogunié, Sara va. Sara va, Payogún. Sara va. San Jorge Protector. Venga a nosotros con la fuerza del caballero Guerrero. Hay cambios. Y los cambios, las promesas, ¿verdad? Que el Payogún, San Jorge, siempre te van a brindar adelante, adelante, adelante. La convicción, la fe, con la actitud que todos nosotros tenemos que tener hacia el caballero Guerrero. Y el caballero Guerrero tiene hacia nosotros. Vamos con María del Mar Fernández. María del Mar Fernández. María del Mar Fernández. María del Mar Fernández. Un saludo a Cuba. Quireña es de Cuba. Gracias, Cuba, por estar. María del Mar Fernández. Oye, ahora te da la clareza. ¿Verdad? Vemos negocios, vemos traslados, personas queridas.